Pues países tal vez más eficaces con una mayor voluntad para poder enfuiciar a ese tipo de personas y hay que ver la voluntad que se pueda tener para poder hacerlo. Yo creo que de eso depende mucho. ¿Voluntad política depende para proceder contra altos funcionarios? Mire, siempre voy a manifestar que desgraciadamente en este país, además de ser uno de los países que tiene la mayor cantidad de leyes, entonces no hay una voluntad por parte de las mismas instituciones de combatir tanto la corrupción como el crimen organizado. En este caso el nombramiento de personas en cargos importantes como Ministerio Público, como Tribunal Superior de Cuentas, los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, todos son elegidos en virtud de su calidad política, no en base muchas veces a conocimiento o a la intención de poder combatir o mejorar este país. ¿Y eso qué promueve, abogado, por ejemplo, la impunidad, la corrupción? Obviamente la impunidad, la corrupción lo estamos viendo y lo estamos viviendo en este preciso momento cuando miramos nosotros que la justicia es una justicia selectiva, no es una justicia que realmente y la mayor parte de las personas, muchas de ellas pueden llegar a lograr ser condenas que son completamente injustas o absoluciones que realmente son completamente injustas porque favorecen la ley a unas personas de una forma y con la misma ley pueden perjudicar a otras. ¿Ya que la impunidad inicia desde la elección de un fiscal, un magistrado, un juez? La impunidad comienza desde el criterio mismo de las personas cuando nosotros decidimos darle un voto a un partido político, lo hacemos en plancha sin realmente estar determinando la calidad de las personas que van a legislar en este país. Desde ese momento comienza, yo creo que hemos perdido valores humanos, hemos perdido muchísimas de las condiciones que antes se miraban en clases tan elementales como moral y cívica y que nosotros en este momento las hemos perdido. Yo creo que estamos pasando un momento bastante grave en Honduras en la cual no hay un interés, inclusive a pesar de que miramos nosotros a diario los grados de corrupción que hay en este país, pero no se enjuicia a las verdaderas personas.